Entonces listo chicos, hoy vamos a ver algo en castellana bastante importante y bastante conceptual porque en el diario vivir usted se encuentra con este tipo de figuras literarias existen muchísimas, muchísimas o muchísimos tipos de figuras literarias vamos a ver los principales o como los que más se presentan en nuestras conversaciones o vidas cotidianas bueno a medida que yo los vaya nombrando por favor, si claro todos los días se graba Emanuel a medida que yo los vaya nombrando entonces van leyendo, vamos explicando y al final pues explica cómo se resuelve la actividad entonces bueno chicos, tenemos diferentes figuras literarias la metáfora, el símil o comparación, listos los que están con mayúscula está el hipérbole, la antítesis, el pleonasmo, el epiteto, la ironía, el hiperbatón el perifrasis, sinéctote, aliteración, la onomatopeya, la anáfora, la sinestesia y la personificación que también tiene otro nombre que es la prosopopeya, pero me gusta más decir la personificación, listo entonces voy a ir nombrando algunas personitas, bueno para que me vayan ayudando con la lectura un segundito yo trato de ampliar un poco más acá un segundo yo miro por aquí quienes están conectados José Miguel, vamos a leer esta primera, la metáfora, listo, entonces desde aquí donde dice metáfora hasta este punto que se incluye en los ejemplos, listo José, puedes empezar Bueno señor, la metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes ejemplos, tus ojos son verdes, selva para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva Muy bien Era su cabellera Cabellera oscura Hecha de noche y de dolor en el poema Canción de otoño y primavera de Rubén Darío Se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche Muy bien, entonces tenemos esta primera que es la analogía en el cual básicamente se establece la relación entre ideas e imagen Entonces tus ojos son verde, tus ojos son verde selva ¿Qué están tratando de comparar básicamente? Los ojos de la persona en ese momento con la tonalidad verdosa de la selva como tal O era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Listo, entonces ¿qué está indicando? Una parte triste, una parte melancólica Y pues si notamos la noche, ¿cómo es la noche? Oscura, iluminada, sombría Oscura Exactamente, es totalmente oscura ¿Qué estamos tratando de indicar? De que el cabello de la chica es oscura Pero también nos está indicando, chicos Bueno, también nos está indicando una parte de la personalidad de la persona Bueno, ¿por qué? Porque si notamos la noche es oscura, la noche es fría Bueno, la noche nos indica aquí que también tiene un poco de dolor Entonces básicamente también nos habla un poco de la forma de ser O cómo es la persona en ese entonces con la que se está comparando Entonces miremos acá, que siempre relaciona básicamente una idea con una imagen En este caso, tus ojos son verdes como la selva ¿Cuál es la imagen que intenta comparar con la idea? Que los ojos son verdes igual que la selva Sí, o sea, muy bien Pero ¿cuál vendría siendo la imagen en esa pequeña oración? ¿Cuál sería la idea y cuál sería la imagen? Si analizamos, la idea es comparar los ojos con una imagen ¿Cuál es esa imagen representativa mentalmente de nosotros? La selva Muy bien, la selva En este caso, nosotros tenemos Nos indican una cabellera, es decir, el cabello Esa sería la idea que intentamos comparar Bueno, esa sería la idea Pero ¿cuál sería la imagen con la que estamos comparando esa idea? Con la oscuridad, con la noche Con la noche oscura Muy bien, exactamente Este se encontró una metáfora Ahora tenemos lo que es el símil o símil o comparación Entonces, ayúdame por favor Valencia, Jordyn Con esta que está acá Desde donde dice símil hasta el ejemplo Jordyn, Valencia Símil o comparación En símil o comparación Con esta frente Con esta frente Una relación de semejanza Entre dos elementos Que viene Que viene Relación de semejanza No Introducida 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 Un elemento Relación Anal Explícita Ok, déjame yo explico el ejemplo ¿Listo? De ahora en adelante Vamos a leer el concepto Y yo voy explicando el ejemplo ¿Listo? Entonces mire El símil o comparación Va más allá De las características físicas Sino que Se enfoca más En su aptitud En su personalidad Si analizamos el anterior La metáfora Son características físicas Que relacionan con una idea Una semejanza Una imagen En este caso Los ojos Los están comparando Con lo verdoso De una selva La cabellera Lo está comparando Con La noche fría ¿Listo? O la oscuridad ¿Ya? Si notamos en este primer ejemplo Esas comparaciones físicas Son rasgos físicos Bueno Las figuras literarias Tienen mucha comparación Entre cada una de ellas Lo importante Es que Empecemos a diferenciarlas Un poquito Bueno Las pequeñas características Que se puedan observar Entonces ¿Qué tenemos? El símil o la comparación Lo que hace es establecer Una semejanza Pero va más allá De las características físicas Va más allá Va más enfocada En su aptitud O su personalidad Eres fría Como el hielo ¿Listo? ¿Qué está tratando de decir Con ese ejemplo O esa pequeña Oración Eres fría Como el hielo ¿Qué trata de indicar? ¿Qué? Casi no tiene Paso Casi no tiene sentimientos Muy bien Casi no tiene sentimientos Es muy indiferente ¿Listo? Mire que no estamos comparando Nada físico De ella No estamos diciendo Eres blanca Como la nieve No Allí sería ya Más que todo Una metáfora Pero en este caso Estamos comparando Una actitud De ella Ahora Se arrojó Sobre ella Cual águila Sobre su presa ¿Qué está tratando De decir esa pequeña? Mire que no está Diciéndome nada físico Nada Ninguna de las características De esa persona O de ella En este caso Se arrojó Sobre ella Cual águila Sobre su presa ¿Qué está indicando allí? Que una persona Se le acercó Muy bien Miremos Miremos Esta última partecita ¿Cuál águila Sobre su presa? ¿Cómo se Balancea Una águila O cómo ¿Cómo ataca Una águila A su presa? Delicada Brusca ¿Cómo lo hace? ¿Brusco? Brusco De una manera fuerte ¿Ya? Así como cuando usted Muy bien Así como cuando Ustedes no ven A no sé A su papá Durante todo el día A su mamá A su abuelo O alguna persona Que hace mucho tiempo No veía Y usted sale Corriendo a abrazarla Entonces esa es La comparación Que se está haciendo Por eso se llama Símil o comparación Bueno porque estamos Comparando básicamente Una actitud sobre Un ejemplo como tal En este caso Estamos comparando La frictitud En el primer ejemplo Con el hielo O en este caso Estamos Haciendo una semejanza En la actitud En ese momento De esa persona Como lo haría Un águila Con una presa Que se abalancea Fuertemente sobre ella ¿Listo? Vamos con la siguiente Que es el hipérbole Entonces por favor Ayúdeme Lina Salgado Lina tiene el micrófono Sí profe Listo Vamos desde aquí Donde dice hipérbole Hasta el punto Ah perdón El concepto Yo voy leyendo Los ejemplos Qué pena El concepto Yo leo los ejemplos ¿Vale? Para explicarlos La hipérbole Tiene un lugar Cuando se aumenta O se disminuye La manera exagerada Un aspecto Una característica De una cosa Muy bien Entonces Esto es la hipérbole Chicos Exageración Listo Aumentamos más Las cosas Algo que en realidad Es difícil Como de describir Le pedí disculpas Mil veces ¿Listo? ¿Qué está tratando De decir? Que lo dijo De manera reiterada No obviamente No es muy específico En el que literalmente Le dijo Mil veces Disculpas Me disculpa Me disculpas No Simplemente está tratando De decir que se lo dijo Varias veces Pero Por eso se llama hipérbole Porque aumentamos Ya Básicamente La situación Es como un chisme Cuando nosotros Nos cuentan algo Y vamos Y lo contamos De una manera Totalmente diferente Por ejemplo Que no sé Iba caminando Un señor Y se cayó Pero va Y no falta La persona Que digo No es que Iba saliendo Un señor Corriendo Y se tropezó Con otro Y hizo caer Una moto Entonces ahí Está exagerando Las cosas En este caso Le pedí disculpas Mil veces Obviamente Es algo imposible Que suceda O no imposible Pero pues No es lo real Que sucedió Te amo Hasta el infinito Y más allá Expresa un amor Sin fin Y lo otro El otro ejemplo Lloro ríos De lágrimas Al partir Bueno Se refiere A la persona Que lloró Mucho Entonces mire Que allí Lo que estamos Es aumentando O exagerando Lo que estamos Tratando de expresar ¿Quedó claro El hipérbole? Un hipérbole También sería Como cuando Uno dice Que salió volando Muy bien Muy bien Ese sería Ese sería Un buen ejemplo De hipérbole Salí volando Eso es algo Muy común Y bueno Digamos que Nosotros Los colombianos Utilizamos demasiado Las figuras literarias ¿Ya? Por ejemplo Cuando nosotros Decimos Voy llegando Listo Cuando ni siquiera Hemos salido De la casa Ahí estamos Exagerando También la situación Listo Muy bien Ejemplo Que estás mencionando Gabriela Vamos ahora Con la antítesis Ayúdeme Por favor Nicolás Está conectado Es que como estoy En el computador No logro Listo Nico Vamos aquí Antítesis Hasta el punto Yo leo el ejemplo Listo Es una figura Literaria Que consiste En la Oposición Que puede Existir Entre dos Ideas O Es Presiones Frases O versos A fin De conseguir Una Impresión Más Eficaz Y el desarrollo De nuevos Conocimientos Muy bien Chico Entonces Una antítesis Básicamente Lo que es Es Anteponer Algo Listo Me esfuerzo Por olvidarte Y sin Quererte Recuerdo Bueno Entonces ¿Qué es lo que Estamos tratando De decir? Está llevándose La contraria Al mismo ¿Cuál es la idea En este caso De este pequeño Ejemplo? Mencionar De que esa persona Está olvidando A otra persona Pero en el momento En el que lo recuerda Perdón En el momento En el que intento Olvidarlo Lo recuerda Es decir No está llegando A nada Vamos a ver Un ejemplo Chicos De este De acá Vivo Sin vivir En mí Entonces Y de tal manera Espero que muero Porque no muero Esto es una antítesis ¿Por qué? Porque se lleva Lo contrario A todo lo que Está tratando De decir Vivo sin vivir En mí Entonces mire Está viviendo Pero al final No vive en él Y de tal manera Espero que muero Porque no muero Ya Quiere morir Pero al mismo tiempo No Eso es una antítesis Cuando nos llevamos Básicamente la contraria A lo que estamos Tratando de decir Bueno Me esfuerzo Por olvidarte Y sin querer Te recuerdo Lo que estaba mencionando Entonces aquí Lo que está tratando De hacer es Olvidarlo Pero en el momento En el que lo olvida Lo recuerda ¿Listo? Claro este ejemplo De acá Vamos claro Con metáfora Comparación Hipérbole Y antítesis Señor Señor Las figuras literarias Chicas Chicos y chicas Son muy chéveres Son muy importantes La siguiente clase Vamos a seguir Trajando las figuras literarias Son bastante interesantes Muchachos Porque En el transcurso De De su vida Ustedes van a ir recordando Es Muy bien Ese es un ejemplo Estoy muerto en vida ¿Listo? Entonces básicamente Eso es una antítesis Está tratando de contradecir Lo que está diciendo Como les decía Chicos Ustedes cada vez Que vayan avanzando Ustedes Bueno si comprendemos Muy bien el tema O igual Yo sé que en bachillerato Lo van a ver mucho Este tema De figuras literarias Ustedes van a A recordar un poquito De cada una de ellas A lo largo de su vida Melani Te escucho Melani Melani Te escucho Ok Melani Voy avanzando Mientras Melani Me dices Cuando vas a Solicitar la palabra Para la pregunta ¿Listo? Bueno Vamos entonces Con este Muy importante Chicos Este me gusta mucho El pleonasmo Nosotros Como caleños Y como colombianos Caemos mucho En un pleonasmo Bueno vamos a mirarlo Vamos a comprenderlo Vamos a comprenderlo Muy bien Y bueno Entonces Ayúdame por aquí Mi compañero Arbey Con el concepto De pleonasmo Yo leo el ejemplo Desde acá Dice pleonasmo Hasta el punto ¿Desde pleonasmo? Sí Hasta el punto Cuando dice Significado ¿No? Exactamente En el pleonasmo Se produce una redundancia Al emplear Al emplear Bocados Bocados Que Produrían Resultar Innecesarios Para entender El Sentido Completo De una Frase Por lo General Con la Financiidad De Intensidad Intensificar Su Significado Muy bien chicos Entonces un pleonasmo Es una redundancia Una redundancia Es cuando nosotros Decimos a veces La misma cosa Dos veces Entonces miremos Este ejemplo Cuento con todos Y cada uno De los presentes Si analizamos Nosotros decimos Cuento con todos Estoy diciendo De que yo estoy contando Con todas las personas Que están allí presente Al decir con todos Y cada uno ¿Qué estoy tratando de decir? Exactamente lo mismo Por eso se llama Pleonasmo Porque está siendo redundante Cuando hablamos de redundancia Es que estamos repitiendo Lo mismo Pero con otras palabras Bueno Cuento con todos Y cada uno De ustedes Bueno Aunque es muy común Escuchar ese tipo De frases Ese tipo De expresiones Y pues no está Incorrecta Pero dentro De la figura Literaria Es un pleonasmo Ahí estamos repitiendo Lo mismo Pero con otras palabras Cuento con todos Y cada uno De ustedes Bueno Si yo en este momento Digo cuento Con todos ustedes Yo ya los incluyo A los 36 37 Que son del salón Y si yo digo Cuento con cada uno De ustedes Es lo mismo Estoy contando Con cada una De las personas O los 37 Que están allí Te vi con mis propios ojos ¿Dónde está el pleonasmo Aquí chicos? Te vi con mis propios ojos Propios ojos Muy bien Ojo El pleonasmo Listo El pleonasmo Se ve dos veces Es decir Cada vez que ustedes Se encuentran con una oración Que sea O una figura literaria Que sea pleonasmo Es porque En la misma oración Básicamente Están expresando Dos veces Lo mismo Listo Eso es lo que está tratando En este caso Te vi con mis propios ojos Al decir Te vi Listo Al decir Te vi Estoy tratando de decir Que yo lo vi Y estoy diciendo Que obviamente Lo vi con mis propios ojos Bueno Uno de los profes Cuando decimos Entre Exactamente Entrese para adentro Pues es la única manera Ingresar Pero nosotros Tenemos esa Digamos que Esa figura literaria Bastante arraigada O cuando decimos Baje para abajo O suba para arriba Ya Allí estamos tratando Ahí estamos viendo Un pleonalmo Porque estamos indicando Dos veces lo mismo Suba para arriba ¿Para dónde más va a subir uno? Pues para arriba Solamente con que Digamos suba Es suficiente Por eso el castellano O el español Es tan difícil Porque tiene demasiadas Figuras literarias Bueno Vamos aquí Un segundito Un pleonasmo Un pleonasmo Muy chistoso Que lo aprendí En bachillerato Era Tiran cadáver muerto Ya fallecido De un difunto Analicemos Ese pequeño Ese pequeño Pleonasmo Pero básicamente Me repite Cuatro veces Lo mismo Tiran cadáver muerto Ya fallecido De un difunto Cuando hablamos De tiran de un cadáver Un cadáver Es una persona Ya muerta Cuando hablamos De un muerto Que obviamente Ya falleció Cuando hablamos De un difunto Ahí estamos haciendo Lo mismo Una persona Que ya falleció Entonces eso es un Pleonasmo Cuando repetimos Básicamente La misma En una misma oración Varias cosas Bueno Por ejemplo Aquí estoy encontrando Un ejemplo Fueron ambos dos A comprar una nevera ¿Qué significa Ambos? Dos personas Dos personas Y si yo Y si yo Y si yo Y si yo Muy bien Y si yo Muy bien Pero que pasa Si yo digo Ambos dos Estoy diciendo Básicamente lo mismo Ambas personas Con eso era suficiente Pero si digo Ambos dos O ambas dos personas Es lo mismo Estoy indicando La misma persona La misma dos personas Bueno Vamos con la siguiente Chicos Que es el Epiteto Bueno Ayúdenme por favor Reyes Con epiteto Con el concepto Por favor Reyes Carmona Emanuel Perdón Señor Señor Chicos Por favor Concentrados Epiteto El epiteto Es el adjetivo Que se emplea Para atribuirle Cualidades Al sustantivo Que acompaña Ejemplo Muy bien Rudo camino Se debe A un difícil camino Un segundo Un segundo Por favor Diego Recuerda que era el concepto Para ayudar Explicando los ejemplos ¿Listo? Entonces tenemos acá Un rudo camino Rudo Es el sustantivo Bueno Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Rudo Es el sustantivo Dulce Es el sustantivo Tierna Es un sustantivo ¿Ya? Pero ¿Qué pasa? Chicos Lo que estamos haciendo Es Atribuirle Básicamente Un concepto O una situación A esa cualidad A ese sustantivo ¿Listo? Cuando hablamos De un rudo camino ¿A qué estamos Refiriéndonos? Un camino difícil Un camino difícil Que era muy difícil Caminar ¿Listo? Pero entonces Eso es un epiteto Cuando estamos dándole Una cualidad A un sustantivo Dulce espera Es decir Que espere calmado Que espere De una manera tranquila Que la espera Que esté realizando Sea algo ameno ¿Listo? Ahora Tierna alegría Es lo mismo Tierna Es el sustantivo Pero lo que estamos Dándole es una cualidad A esa ternura ¿Listo? Miren acá Dulce espera Para indicar Que la espera Para saber algo Perdón Para indicar Que la espera Para saber algo Aún no acabado Esto está mal Redactado Aquí ¿Listo? Tierna alegría Para referirse A que un sentimiento A un sentimiento De ternura ¿Listo? Entonces eso es lo que Estamos tratando De ver con el epiteto Ya le estamos dando Una cualidad A un sustantivo Por ejemplo Cuando nosotros Le decimos Hermosa noche ¿Qué estamos tratando De decir con hermosa noche? Que la noche Está hermosa La noche Está hermosa Le estamos indicando Que la noche Está linda Muy bien La noche Está bonita Cuando le decimos A una persona Que tengas Una hermosa noche ¿Listo? Esa hermosa Vendría siendo Básicamente El sustantivo Como tal Y noche Estamos tratando De decir Que sea una noche Plácida Bueno Vamos Muy bien Exactamente Vamos entonces Con el siguiente Que es la ironía Esta es muy chévere Muy interesante Ayúdenme por favor Escuchen chicos Solo lean el concepto Que yo estoy leyendo Los ejemplos Para explicar A partir de ahí Melanie Ayúdenme con ironía Ironía La ironía Se da a entender Una cosa Expresando Lo opuesto De lo que en realidad Se quiere decir Se piensa Ejemplos Muy bien Melanie Melanie Por favor Miren que nos estamos Escuchando Chicos Recuerda ¿Qué dije? Melanie Por favor No estás escuchando La explicación De la clase ¿Listo? Recuerda que Les dije Lean el concepto Que yo vi leyendo Los ejemplos Entonces Cuando hablamos De una ironía Estamos tratando De expresar Lo opuesto A lo que queremos Decir ¿Ya? Es muy similar Al sarcasmo Aunque hay ciertas Diferencias Similitudes Pero pues Podemos verlo Desde ese punto Cuando hablamos De ironía Es cuando estamos Tratando de expresar Una cosa Cuando en realidad No es Por ejemplo Si usted ve una persona Que baila pésimo No sabe bailar Pero usted baila Esa persona Se le acerca a usted O usted se le acerca A esa persona Y le dice Uy que bien Que buen bailarín eres Eso es ironía Está tratando de decir Que no es un buen bailarín Y que está diciendo Totalmente lo contrario A lo que en realidad pasó Soy tan inteligente Que a veces No entiendo Una palabra De lo que digo Eso es ironía Estamos tratando De indicar Algo que en realidad No es ¿Qué otro ejemplo De ironía puede ser? Uno a la vez A ver Voy Melani Y de ahí Nicolás Te escucho Melani No se te escucha bien La verdad Bueno Va a escuchar A Dylan ¿Dónde compraste esa ropa? ¿Cómo? ¿Dónde compraste esa ropa? Esa es un buen ejemplo De ironía Cuando vemos De pronto Alguien mal vestido O algo Y le decimos Uy ¿Dónde compraste esa ropa? Muy bien Ese es un ejemplo De ironía Y que lo que estamos Tratando de indicar Cuando le decimos ¿Dónde compraste esa ropa? El ejemplo Que nos menciona Dylan La ropa está fea Que la ropa está fea Sí La ropa está fea Muy bien Y digamos que nosotros Como buenos colombianos Utilizamos mucho La ironía O el sarcasmo ¿No? Por ejemplo Cuando vemos A una persona Que juega mal fútbol O hace algún mal deporte Uy ¡Qué buen deportista eres! Eso es ironía Sabemos de que no lo es Pero aún así Estamos básicamente Indicándole una realidad Que no es Vamos con el hiperbatón Ayúdeme Dylan Perea Dylan recuerda Desde donde hice Él hasta este punto No más ¿Vale? Hiperbatón Dylan Perea El hiperbatón Es una figura literaria En la que se altera El orden convencional De las palabras Por razones expresivas O en el caso de la poesía Para ajustarnos A la Mítrica El ritmo O la rima De la frase Muy bien Entonces tenemos el ejemplo Si mal no recuerdo Para referirse a Si no recuerdo mal Bueno Miremos este Del salón en el ángulo oscuro De su dueño tal De su dueño tal vez olvidada Silenciosa Y cubierta de polvo Veíase Al arpa Listo Esto es básicamente Una pequeña estrofa De una rima Entonces miremos esta partecita Esta es un poquito Como difícil de comprender Ahora le mostré un ejemplo Del pdf Que digamos que está un poquito Como más corto Si mal no recuerdo Listo Está tratando de básicamente Decir que está recordando mal Lo que está tratando De pensar en ese momento Ya recuerden que Cuando nosotros expresamos Si mal no recuerdo Es porque tenemos duda Porque no sabemos Si exactamente pasó así Ya Pero estamos tratando De recordar algo Miremos el ejemplo Del pdf Chicos Eh Un segundito por acá Era el Hiperbatón Ajá Dice Ah perdón Es el mismo Del salón Del salón en el ángulo oscuro ¿Qué está tratando De decir esta pequeña Del salón en el ángulo oscuro? El salón está en el ángulo oscuro Bien Falta una partecita que no he explicado El salón tiene un ángulo oscuro Bueno En este caso Otra partecita que no está en este concepto Que se me estaba pasando Y es que en el caso El hiperbatón altera el orden de las palabras Listo En este caso Si mal no recuerdo Está bien Pero aún así Está tratando de recordar Algo Pero Si miramos Del salón en el ángulo oscuro ¿Cuál sería el orden correcto Para en este caso Esta oración? Del salón en el ángulo oscuro ¿Cuál sería el orden correcto Para esta oración? El salón está en un ángulo oscuro El salón está como en ángulo Pues cualquier ángulo del salón oscuro Ángulo oscuro del salón Muy bien En el ángulo oscuro del salón En el ángulo oscuro del salón Ese sería el orden correcto Ahora De su dueño tal vez olvidada ¿Cuál sería el orden correcto Para ese hiperbatón? Que ella está en un sueño olvidada No, 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 no Que su dueño las vio No Escuchemos El hiperbatón básicamente Lo que hace es indicar Una alteración en el orden de las palabras ¿Ya? A pesar de que intenta decir lo mismo Hay un mejor orden con esas palabras Por ejemplo, miren acá Del salón en el ángulo oscuro El orden correcto sería El ángulo oscuro En el ángulo oscuro del salón ¿Listo? Básicamente iría esta primer frasecita Y después esta En el ángulo oscuro del salón Para decir que él no sé Una parte de la esquina que es oscura Ahora aquí De su dueño tal vez olvidada Estas mismas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras Hay una manera correcta De decir esa pequeña frase ¿Cuál sería? Tal vez de su dueño olvidada Muy bien Olvidada Tal vez olvidada De su dueño Tal vez olvidada Tal vez olvidada De su dueño Es lo mismo Es lo mismo, miren Si no, recuerdo mal ¿Ya? Pero nosotros expresamos Totalmente diferente Esta pequeña oración Pero estamos refiriéndonos A exactamente lo mismo Bueno Vamos con la siguiente Me falta Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Listo Yo lo voy nombrando Un segundito Vamos con el perifrasis Bueno Ayúdeme por favor Sara Yolanda ¿Está por acá? Sí, señor Listo Vamos con el concepto Por favor Perifrasis Se domina Cierta forma De expresarse Dando rodeos O empleo Dando más palabras De las que normalmente Hubieran Cien Para comunicar Una idea O concepto Muy bien Entonces el perifrasis Eso es lo que indica Lo que trata Es como maquillar De alguna u otra manera Una Una realidad O una situación ¿Vale? Lo que se está tratando Es de alargar un poquito Para maquillar la situación Por ejemplo Dio su último suspiro Esta mañana ¿Qué está tratando De indicar? De que en ese momento Falleció una persona O falleció alguien Bueno El ser supremo Creador del cielo Y de la tierra ¿Listo? Este perifrasis Lo que trata Lo que trata Es de emplear Ya con más rodeos Con más palabras Una situación O en una sola palabra Lo que se pudo haber dicho ¿Listo? Dio su último suspiro Esta mañana ¿Para qué? Simplemente para indicarnos De que ya había fallecido Alguien Pero pues Lo que hacemos Es maquillar Pero al mismo tiempo Lo que estamos dando Es Argumentar un poco más Emplear un poco más Extender un poco más ¿Listo? Dar rodeos Extendernos Eso es lo que está tratando De indicar esta figura literaria Que es el perifrasis Alargar El ser supremo Creador del cielo Y de la tierra Ya sabemos De que nos estamos Refiriendo a Dios Para nosotros No sé Si queremos expresarnos En una oración O cualquier tipo de No sé Que queramos decir Algo espiritual No tenemos que decir Constantemente Ser supremo Creador del cielo Y de la tierra Sabiendo que podemos decir Dios Ahora tenemos El sinéctote Bueno Sinéctoque Ayúdeme por favor Aquí está Mosquera Samuel Sí Listo Samuel Vamos con el concepto Hasta este punto Por favor Bueno señor Sinéctoque La sinéctoque Es una figura literaria En la cual Se denomina A una cosa En relación De todo Por la parte O viceversa La especie La especie Por el género O al revés O el material Por el nombre De la cosa Muy bien Entonces básicamente Esta partecita Del sinéctoque Lo que indica Es el elemento Que nosotros Necesitamos Listo El material Para referirmos A algo en específico Uso de acero Uso un acero Para el combate Para que nos referimos Para referirmos A una espada Como tal Listo O un escudo Protector ¿A qué nos referimos Con un escudo Protector? Hello Hola 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 ¿Me escuchan chicos? Sí profesor Listo Sigamos manejando El mismo ejemplo Usó un acero Para el combate ¿Qué nos está tratando De decir? De que utilizó Una espada Para poder Batallar O estoy buscando Un techo Donde vivir ¿Qué nos referimos? De que estamos buscando Una vivienda O un lugar Para donde vivir ¿Listo? O cuando nosotros Nos expresamos Con la siguiente O nos expresamos Estoy buscando Un motor Para transportarme ¿Qué estamos tratando De decir? Estoy buscando Un motor Para transportarme Muy bien Estoy buscando Algún tipo De vehículo Una moto Un carro Listo Eso es un sinéctote Cuando nosotros Para referirnos A algo Que necesitamos En ese momento Pues lo aumentamos Con cierta Parte cómica Uso un acero Para el combate Para referirnos De que utilizó Básicamente una espada O esa Esa es muy común La que voy a mencionar Estoy buscando Un techo Donde vivir Siempre que nosotros Escuchamos esa frase Es que sabemos De que alguien Está buscando Exactamente Está buscando Donde vivir Vamos ahora Vamos ahora con La aliteración Listo Ayúdeme Por favor Por acá está Montaño María José Creo que no estaba Samantha Montoya Vamos con Aliteración Sí profe Aliteración La aliteración Consiste En la repetición De un Mismo sonido O sonidos Similares Sobre todo Con Sonáticos Una misma frase O oración Con La finalidad De producir Cierto efecto sonoro En la lectura Muy bien Entonces Esto es muy fácil De comprender Cuando encontramos Una misma sílaba Podría ser O una misma Más un mismo sonido En varias horas En una sola oración En una sola línea O en varios renglones Infame turba De nocturnas aves Miren que aquí mismo No lo resalta Turba Nocturnas Listo Eso es muy común En algunas oraciones Si usted Logra leer ciertos poemas En los poemas En los versos Bueno O en las coplas Se ve mucho esto De la aliteración Porque ellos Lo que hacen es eso Repetir mucho Al fin La finalización De algunas palabras Para que tenga rima Bueno Aquí Los suspiros Se escapan De su boca De fresa Si nosotros Logramos observar Cuando nosotros Leemos esa pequeña oración Los suspiros Se escapan De su boca De fresa Allí Estamos utilizando Un efecto de sonido Que es la S Bueno Eso es muy importante Reconocerlo Más que todo El primer ejemplo Infame turba De nocturnas aves Eso se ve mucho En los versos En los poemas En ciertas coplas Se logra observar Este tipo de aliteración ¿Listo? Vamos con el siguiente Que es la onomatopeya Esto es muy divertido Hace poquito Hubo incluso Un Cierto auge En un video De una persona Que utilizaba mucho La onomatopeya Ahora vamos a ver Si de pronto Alguien lo haya escuchado Por aquí está Guerrero Franco Melisa O Daniel González Listo Melisa Vamos a leer este La onomatopeya Desde acá Desde acá Hasta el punto Bueno señor La onomatopeya Es la representación Escrita De un sonido Como Clique La 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 Y Etcétera Es una manera De Vocalizar Los Sonidos Que pueden Generar Ciertos Objetos O Animales Muy bien Este es muy divertido Chicos Porque básicamente Un onomatopeya Lo que hace Es darle sonido A las palabras Listo Hay ciertos sonidos Que a nosotros Se nos hace difícil Representarlo Pero en realidad Si se puede Listo No se si ustedes Llegaron a escuchar Ese No se si Bueno no se si No un meme no es Pero estuvo mucho de moda Hace un mes El Swanfonso No se si de pronto Llegaron a escuchar De ese sonido Estuvo Demasiado De moda Solamente Para cazar A Yolanda Listo Entonces básicamente La onomatopeya El Swanfonso No se si lo llegaste A escuchar mucho Eso estuvo de moda Eso estuvo muy de moda Porque básicamente La persona Que lo Lo escucharon bien Eso es muy divertido Porque básicamente La persona Que lo muestra Explica Como es el sonido Ese sonido Indica algo Lo que está indicando Esa persona Con ese sonido Es La Lo que produce Un vehículo Cuando está En alta Tiene alta velocidad Ya como las motos De alto cilindraje O las motos De carrera O los carros De fórmula 1 Que cuando pasa Muy rápido Generan ese sonido Pues bueno El básicamente Lo que hizo Es darle Una representación Escrita A ese sonido Pero por ejemplo El sonido De un reloj Ya ¿Cuál sería El sonido De un reloj? Muy bien Como el Clic Clac Clic Clac Eso es un sonido Nomatopéyico ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente O el tic-tac También podría ser ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente Es un sonido Pero nosotros A veces no sabemos Cómo expresar Ese sonido Pero es posible Por ejemplo Al apretar El plástico Sonó Crack ¿Qué estamos tratando De indicar Con ese sonido De crack? Muy bien Que se rompió Que se explotó Listo Que se quebrantó O por ejemplo ¿Cómo sería El sonido La representación Escrita Cuando una bomba Explota? Muy bien Gabriela lo hizo Por ahí muy bien ¿Cómo sería Gabriela? Muy bien ¡Bum! Cuando una bomba Explota Atómica O cualquier tipo De bomba Nosotros a veces No sabemos Cómo explicar De manera escrita Ese sonido Pero es posible Todo lo que tenga Algún sonido Cuando se quiebra Un cristal Cuando hay Un choque Cuando Explota una bomba Todos tienen Un sonido ¿Listo? Eso se llama Onomatopeya ¿Listo? Vamos con Las siguientes Tres que quedan Anáfora Sinestesia Y La personificación Ayúdeme Por favor Valir Está por acá Listo Saray No hay problema ¿Vale? Me dices que Ok Listo No hay problema Cristian Cristian ¿Tiene micro? No creo Jan Paul Vamos con esta No tiene micrófono Listo Listo Thank you so much Jan Paul Volvamos con Anáfora Bueno señor La anáfora Consiste en la Repetición Rítmica De la La repetición Rítmica De determinados Sonidos O palabras Al principio De un verso Así Muy bien Muy bien Entonces Aquí no se sabe Aquí todo se sabe Aquí no hay secretos Eso es muy común En ciertas En ciertas expresiones Básicamente Cuando le están haciendo Un llamado a atención A ustedes Sus papitos Lo utilizan mucho Ni va a salir Ni va a utilizar El computador Ni va a utilizar El televisor Ni va a comer dulce No sé si de pronto Les ha pasado Si ustedes logran observar O estamos utilizando La misma expresión Al iniciar Cada una De lo que estamos Tratando de decir Aquí todo se sabe Aquí no hay secretos Mire que inicia Con la misma Aquí O miren esta Ni esperanza fallida Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida ¿Qué tiene de común? De que empieza con Ni Ni Y ni Cada vez que está tratando De repetir O de realizar Cierta expresión ¿Listo? Eso es muy común Se utiliza muchísimo Nosotros como colombianos Lo utilizamos De pronto no lo vemos Directamente como una anáfora Pero es importante Que lo empecemos a relacionar Cada vez que escuchemos ¿Listo? Vamos ahora con la sinestesia Por favor Campo Dilan Andrés Sinestesia La sinestesia consiste En atribuir A una sensación auditiva Olfactiva Y me gustaría Tratir A un Objeto Al cual no le corresponde Convencionalmente Muy bien Entonces miren Aquí lo que tratan es eso Si analizamos el primer ejemplo El amargo pasado Que no olvido Si analizamos Hay una sensación En nuestros sentidos Cuando Nos mencionamos Esta oración El amargo pasado Que no olvido Esa palabra amargo ¿A qué nos indica? Algo auditivo Algo olfativo Algo visual O algo gustativo O algo táctil Amargo ¿Cuándo nosotros sentimos Ese sabor amargo? ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? Cuando come algo ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? Muy bien Cuando comemos algo Que nos desagrada ¿Listo? Algo amargo No tiene un sabor específico No es algo Bastante Agradable Entonces si nosotros decimos Un amargo pasado Que no olvido Estamos tratando De decir de que Es algo que le sucedió Pero que no hubo Una buena experiencia Por ejemplo Cuando nosotros Estábamos Algo nuevo Muy bien Todos en algún momento Han tenido una experiencia Una caída Un golpe Un regaño Cualquier cosa Que nunca se les haya olvidado ¿Cierto? Un amargo pasado Que no olvido Porque es algo Que usted Una experiencia que tuvo Y que nunca va a poder olvidar Pero así como también Hay cosas malas También hay cosas Bonitas Por ejemplo Si nosotros cambiamos Ese amargo pasado Por un hermoso pasado Que no olvido Ya no estoy diciendo Que es algo Que No le haya agradado Sino que En realidad Le haya gustado bastante Bueno ¿Pero de que es algo hermoso Bonito Que es un dulce pasado Muy bien O un dulce pasado Que no olvido El día que conoció A su hermanito Que no conoce A su hermanito Recién nacido O a su hermanita ¿Ya? Eso es algo bonito O una experiencia bonita Que usted Pudo haber tenido O el día que conoció No sé A una persona Que hace rato No veía Que solamente Conocía por internet O un familiar Que estaba lejano Pero que nunca Lo había visto Y que lo vio Por un tiempo Entonces es un dulce pasado Que no va a poder olvidar Miremos este ejemplo Suavizó la noche De dulzura De plata Entonces miremos acá Suavizó Y dulzura Ya son sensaciones Bastante Eh ¿Cómo les diría yo? Atribuyentes A nuestro A nuestro cuerpo Como tal Suavizó Ese suavizó ¿Con qué sensación Se puede relacionar? Auditiva Olfativa Visual Gustativa O táctil 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 Listo Porque estamos diciendo Muy bien Y esa palabra Que también está resaltada Dulzura Es visual Es olfativa Auditiva Es gustativa Es táctil Gustativa Bueno Esta dulzura No indica más que todo Al sabor Sino algo visual Por ejemplo Cuando usted logra ver Un cachorrito Tiernito De pocos días De nacido Todo diminuto Cuando nosotros decimos Que es tan dulce Eso es lo que estamos Tratando de indicar Con esta pequeña palabra Resaltada con dulzura Algo tierno Algo hermoso ¿Listo? Vamos entonces Con la última Que es la personificación Ayúdeme por favor Nicole Desde acá La Hasta El punto Por favor Nicole Salas Nicole Tienes dos Estás conectadas Con dos En dos mismos lugares Listo En un computador Y un celular Y entonces Por eso se escucha así ¿Vale? La Prosopopeya O Es un Sonificación Es un Concedimiento Lectorico Que Consiste en Atribuido Cuantidades propias De un Set Relaciones Racional O Animado A Otro Inanimado Muy bien Entonces chicos La personificación Básicamente es cuando Le estamos atribuyendo Básicamente Una vida A algo Bueno entonces Aquí tenemos Un ejemplo La luna Me sonreía Desde lo alto Del cielo El reloj Nos grita La hora Listo Entonces ahí Le estamos atribuyendo Ciertas cualidades A algo Inanimado A algo Que no tiene vida O a un ser racional Listo Por ejemplo El reloj Nos grita La hora ¿Qué está tratando De decir esa expresión Con el reloj Nos grita La hora Posiblemente Que nos esté cogiendo Que nos esté cogiendo La tarde O que esté llegando Tarde O por ejemplo Esta pequeña expresión Muy bien O también Escuchen la siguiente La playa Me está llamando ¿Qué estoy queriendo Decir con esa pequeña oración? La playa Me está llamando Que le van a ir a la playa O que él quiere ir a la playa Muy bien Que quiero ir a la playa Listo Que vayamos a la playa O que vayamos a la playa Eso se llama Personificación Cuando le estamos Atribuyendo Cierta vida O cierto Atributo Valga la redundancia A un ser irracional Listo Por ejemplo Si yo digo La playa me está llamando ¿Es posible que eso suceda? No No Pero allí Lo que estamos dándole Es una personificación Una vida En este caso A la playa Entonces chicos Tenemos 6 puntos Me faltó Si no crees que no me daba Aquí abajo No me está dando La opción de escribir Bueno De argumentar Por qué escogen la respuesta Entonces Presten atención Es de selección múltiple No es muy difícil Les voy a explicar Cómo pueden resolverla De una manera Digamos que un poco Más eficiente Ya Para que no tenga Que leer Por cada pregunta Cada uno De las De los 14 Figuras literarias Que vimos Creo que fueron 14 Entonces dice Las estrellas nos miraban Mientras la ciudad sonreída Listo Aquí tenemos Cuatro posibles opciones Una metáfora Un hipérbole Una comparación O Una personificación ¿Qué hacen Ustedes Para poder responder De una mejor manera? Yo ahora les comparto La diapositiva Para que tengan los ejemplos Que los ejemplos Ayudan mucho Usted lo que va a hacer Es leer la oración Varias veces Para poder comprenderla Y saber De qué te están hablando Básicamente Y luego se va a ir Al concepto de metáfora Al concepto de hipérbole Al concepto de comparación Y de personificación Y los compara No tienes que leer todos Simplemente lee Las opciones Que se te están brindando Entonces Si yo digo acá Las estrellas nos miraban Mientras la ciudad sonreía Vamos a metáfora Dice Metáfora Los suspiros Perdón Comparación implícita Es decir Sin expresar El nexo correspondiente Ahora les comparto Mejor este Que está Digamos que Un poco más completo Entonces Tus ojos son verde Como la selva Recuerden que aquí Hablamos de que Se comparan mucho Las características físicas Entonces aquí dice Las estrellas nos miraban Mientras la ciudad sonreía ¿Será que están Comparando algo allí? No Así que descartamos Luego vamos a hipérbole Pueden ir a hipérbole O pueden Miremos Este que está aquí mejor Listo Hipérbole Tiene lugar Cuando se aumenta O disminuye La manera exagerada De una manera exagerada Un aspecto O característica De una cosa ¿Será que en esta oración Listo ¿Me están exagerando algo? Sí No No Vamos con la otra Comparación Recuerden Las estrellas nos miraban Mientras la ciudad sonreía Vamos con comparación El símilo Comparación Consiste en establecer Una relación de semejanza Entre dos elementos Que viene introducida Por un elemento Relacional explícito Eres fría Como el hielo Se arrojó sobre ella Cual águila Sobre su presa Allí básicamente Está comparando En la comparación Lo que hace Es relacionar O buscar una semejanza Entre la actitud Con el accionar De algo Entonces miremos acá Las estrellas Nos miraban Mientras la ciudad sonreía Allí estamos comparando Algo Una actitud De alguien Con algo No Vamos con Vamos con personificación Miren lo que nos dice De personificación La última Lo que hace es Atribuir Ciertas cualidades A un ser Racional O inanimado Miren acá La luna me sonreía Desde lo alto Del cielo Para básicamente No decir que es casi Que la misma oración Las estrellas Nos miraban Mientras la ciudad Sonreía ¿Será que es una Personificación? Sí Sí es una Personificación Entonces lo que Hacemos es marcar Y podemos Escribir al frente O luego Escribimos La argumentación Ustedes deciden Cómo lo manejan Pero me explican Por qué sería Una argumentación Ve por qué sería Una personificación Listo Un segundito Por favor Yo paro el video ¡Gracias!